Hoy tu equipo se relajó porque ya estaban calificados a cuartos de final o el resultado si reflejó un nivel real del fútbol luchicano con respecto al salvador ahí? Bueno, en primer lugar yo creo que he enfrentado al mejor equipo que he visto en el grupo de nosotros. Futbolísticamente, un equipo bien trabajado, un equipo que sabe jugar mucho al fútbol. Nosotros producimos un partido en el cual tratamos de poder tener la pelota en el medio campo el primer tiempo fuimos muy nivelados con ellos, un error de nosotros nos causa el primer gol y el segundo tiempo unas dos jugadas calcadas estacionarias que la tienen muy trabajada ellos e hicieron los tres goles. Yo creo que también yo guardé tres o cuatro jugadores que los tengo con tarjeta para el próximo partido. Siempre es más molesto, imagino, que perder con dos jugadas a balón parado. Yo creo que sí, o sea, molesta porque se trabaja y siempre te sorprendo. Pero también hay que darle crédito a la virtud del equipo contrario. Mister, buenas noches. Claudia Carolina de TV Max Panamá. El resultado le sitúa ya en el enfrentamiento directo con Panamá el cuartos. ¿Qué opinión le merece el equipo de Panamá ya para este partido peleando una plaza con ya para el Mundial de Turquía? Bueno, yo creo que los ocho equipos que hemos pasado, tanto los cuatro de este grupo como el otro grupo, tenemos las probabilidades de estar en el Mundial de Turquía. Van a ser partidos muy intensos, muy disputados y creo que va a ser un buen partido. Profesor Luis Antonio Barreto, RPC Panamá. ¿Qué opinan su concepto de lo que es el fútbol panameño y sabiendo que este partido es una revancha para Panamá? Bueno, yo no lo tengo una revancha. Yo lo veo como un partido normal, un partido que tiene diferentes competencias, que es una clasificación y otra para un Mundial. Que va a ser un partido muy diferente que el que jugamos en Guatemala. Panamá tiene un buen equipo, nosotros tenemos lo nuestro y creo que va a ser un buen encuentro. Profesor, bueno, esta noche se cayó contra México, pero ya sabiendo que es Panamá el rival, ¿con qué nos vamos a encontrar, profesor, los salvadoreños en este partido? Ya que ha tenido tiempo de poder ver a Panamá. ¿Y qué análisis se puede hacer en breve de este duelo? Bueno, Panamá es un buen equipo, me lo vuelvo a repetir. O sea, es un equipo que tiene mucha fuerza, o sea, juega mucho a balón largo y tiene adelante dos jugadores interesantes. Que creo que tendríamos que tomar nuestra providencia, pero también nosotros vamos a plantear el partido, vamos a trabajar en estos tres días que nos faltan, y llegar de la mejor manera al encuentro. Mauricio, buenas noches. Creo que al final se cumplió lo que tú anticipabas. Al final con lo gracias de encontrar a la persona ironía para la banda izquierda. Contar ya con los tres jugadores que amonestados ante Panamá puede cambiar un poco el panorama y que los muchachos tiren el resto para buscar el boleto muy bien y conmigo. Bueno, yo creo que lo más interesante es que ellos entiendan que es un partido definitivo, que a cualquiera de los dos lo está el boleto y nosotros tenemos que jugar con mucha intensidad, como lo hicimos hoy, vuelvo a repetir, enfrentamos un equipo que está bien trabajado defensivamente, que juega bien, tiene mucha velocidad por la banda y creo que contra Panamá va a ser diferente. No hay ninguna comparación, son dos equipos diferentes. Y nosotros plantearemos el partido de esa manera, enfrentando a Panamá, sabiendo las virtudes que le hemos visto y queriendo contrarrestar eso y explotarlo de nosotros. Y creo que lo que más me está preocupando es que no hay ganos lesionados para el partido. Y que se recupere lo que sale.